En Chile actualmente hay un sistema de capitalización privada a través del cual se manejan las pensiones contrario al fondo común manejado por el estado que es lo usual por ejemplo en países de latinoamérica eso quiere decir que en Chile lo que un trabajador saca de su salario para las pensiones no va a repartirse inmediatamente entre los jubilados que hay en ese momento sino que efectivamente se ahorra y al final de su vida laboral pues al trabajador se le dan sus ahorros más los intereses ahora bien en Chile hay todo un movimiento bastante numeroso que está presionando bastante porque se haga un cambio de sistema pensional que se pase del sistema de autocapitalización privado a un fondo común manejado por el estado quienes quieren que se haga un cambio de sistema pensional afirman que pasando al fondo común manejado por el estado las pensiones van a ser más altas además se le pide al estado que contribuya con una gran proporción de las pensiones para que así los chilenos tengan mayores pensiones sin tener que ahorrar más al respecto de esto pues hay varias mentiras que desmontar la primera es que pasándose a un sistema común a un fondo común manejado por el estado las pensiones vayan a aumentar muchos países por ejemplo en latinoamérica que es muy común tienen un fondo común y no pasa eso las pensiones no son mejores que las que hay en chile lo otro es que decir que la gente va a ganar más se va a pensionar con un mayor sueldo sin tener que ahorrar más porque es el estado el que va a poner dinero pues es desconocer que el estado no produce riqueza que todo el dinero que tiene el estado es sacado de los contribuyentes entonces por lo tanto ese dinero que va a poner el estado para las pensiones de alguna forma va a tener que salir de los contribuyentes lo otro que hay que decir es que bueno los argumentos que dan están basados en mentiras por ejemplo en chile se escuchan cosas como que es que los jubilados en ese país se están pensionando con un salario que puede ser incluso inferior al 50% del salario que tenían en su vida laboral activo ahora bien habría que decir que eso es un completo engaño que si uno lo que quiere hacer es medir el éxito de un sistema pensional y sacar el promedio con el que se está jubilando la gente pues no se deberían incluir a personas que no han cotizado y que no han ayudado al sistema pensional que es decir personas que no han ahorrado si uno efectivamente quisiera medir el éxito de un sistema pensional pues lo mínimo sería que el promedio se sacara por ejemplo solo con personas que han ahorrado mínimamente 30 años es decir que durante 30 años han cotizado en las pensiones y 30 años no es una cifra para nada exagerada estamos hablando de 30 años de vida laboral que no es para nada exagerado ahora si se hace efectivamente así como lo estoy diciendo teniendo en cuenta solo esas personas que efectivamente han agarrado el promedio es diferente el promedio de pensiones sería el 80% del salario que tuvieron durante su vida laboral 80% no es una cifra para nada despreciable es mucho mayor que el promedio en latinoamérica y está igual que el promedio en los países de la OCDE justamente esta semana el presidente de pensiones privadas de la OCDE sale a decir en una entrevista que el sistema de pensiones chileno es de los más exitosos del mundo entero que si habría algo que cambiar en ese sistema de pensiones es que hay que pedirle a la gente que ahorre más porque efectivamente si lo que se quiere es tener pensiones más altas pues lo que hay que hacer es ahorrar más en Chile hay que tener en cuenta estas cifras que parece que no se saben quienes pelean por no más AFP quienes quieren un cambio de sistema pensional y es que el total de ahorros de pensiones que hay en ese país el 70% son intereses es decir 70% eso quiere decir que efectivamente la rentabilidad de los ahorros que están haciendo los chilenos es buena es superior al promedio de latinoamérica por ejemplo no se puede decir que se está manejando mal el dinero no se puede decir que está funcionando mal si los chilenos quieren mayores pensiones pues lo que tienen que hacer es ahorrar más entonces lo que vemos en chile es un sistema pensional completamente exitoso a todas luces exitoso que todo el mundo reconoce bueno todo el mundo bajo fundamentos técnicos y argumentos racionales reconoce que es un sistema exitoso y sin embargo y a pesar de ello hay movimientos de izquierda sectores de izquierda pidiendo que se haga un cambio del sistema pensional por supuesto apelando no a argumentos racionales apelando no a la lógica porque de ser así pues obviamente no tendrían porque estar pidiendo un cambio de sistema pensional sino apelando a sentimentalismos como siempre lo hace la izquierda a cosas irracionales diciendo que es que hay que ser solidarios que hay que pedirle al estado que ponga más para que la gente se jubile con mayores pensiones sin poner más dinero en chile lo que hay que hacer es avanzar en la misma línea en la en la misma línea de un sistema de pensiones privado y para nada pasar a un fondo común de pensiones que en todos los países en los que se ha aplicado si se compara con chile por supuesto que es un desastre